Creo que todos están informados respecto de que ya hay un nuevo director en la Cristina Nacional. Ese director tiene ciertas características, que es Alberto Mangel, muchos de ustedes lo deben haber leído. Es un argentino que tiene cierto renombre y prestigio internacional, una obra vinculada a la historia del libro, entre otras tantas cosas. Porque es un erudito bibliófilo y, en general, muy bien considerado por los grandes críticos internacionales, como el crítico inglés George Steiner, que habrán leído los dientes de hoy, que le dirijo un elogio antiguo, pero Steiner es uno de los grandes críticos mundiales, reconocido por la crítica mundial. Me parece que este nombramiento de un gobierno, de un ministro de Cultura, apuntó a una figura de gran prestigio internacional. Y se interpretó de distintas maneras respecto a la anterior administración, que es la que desarrollamos nosotros durante la última década. En la política online, que es un diario vinculado a los servicios, no sé cuáles, pero algunos, algunos, ejempló el viejo que más civilizaciones y barbaridades. Y viene uno que realmente le dio a Borges, porque esta persona estaba vinculada con Borges desde su vivencia. y viene a reemplazar a uno que ocultó la dos emblemas borguianas de la Biblioteca Nacional. Bueno, esto evidentemente no fue así, porque hasta yo recibí críticas del gobierno nacional anterior por poner una estatua de Borges en la Biblioteca Nacional, lo que me pareció que, como todos ustedes seguramente coincidirán, era lo que correspondía en relación a la complejidad de la memoria literaria que tiene la Biblioteca Nacional. Hasta interpretaciones de la Nación de Clarín, donde Mangel habla de una manera más considerada de una situación que no conoce bien, porque hace 40 años que no vivió en la Argentina, pero se expresa en términos adecuados respecto a la gestión anterior. Yo no pertenezco más a la Biblioteca Nacional. Quizás el lunes vaya a retirar las últimas cosas mías que hay, después de 10 años, que también como comprenderán, no es fácil irse de ahí. Y comprendo la situación de carta abierta. Una de las cosas que me di, que todo el grupo va a tener que juzgar, es que por fin se termina una gestión muy politizada, que no estuvo mal, pero que estaba muy politizada. Son unos temas que vamos a tener que recoger, porque yo siempre percibí una vida cultural de alto nivel, junto a una politización explícita en relación a grupos críticos sobre la cultura argentina. En la Biblioteca Nacional se producía la curiosa situación de que por una ley nacional de Menem funcionaba la Academia Nacional del Periodismo. Muchos quizás no lo supieran. Y yo traté de que el gobierno tampoco lo supiera demasiado con nosotros, porque tienen una gran sala donde yo me cruzaba todos los días con todos los personajes de la prensa que protagonizó la gran y eficaz campaña de prestigio del gobierno de Cristina Kirchner. Pero a mí me pareció que había que realizar esa comunidad, porque estaba carta abierta también. Al estar carta abierta, no por ley, porque era simplemente por el reglamento de la biblioteca, de pedir las salas y se recaman las salas. Cosa que podría volver a hacerse ahora. Pero habría que probarse las nuevas autoridades. Que no va a ser más que la inmediata. Va a estar a cargo de un conjunto de bibliotecarias con las cuales siempre me sirve bien, pero con las cuales siempre tuve discusiones. Por una razón, que estaba de algún modo reflejada en el estilo corporativista que tiene cualquier gremio, y que también tiene el gremio de bibliotecarias. Es un gremio que, en los últimos años, en medio del desarrollo de las grandes mutaciones tecnológicas en todos los campos, incluso en el campo sacerdotal o médico. En el campo bibliotecario existió, como en todos lados, las grandes tecnologías, el modo de desempeñarse la profesión. Y en esa decisión, los bibliotecarios pasaron a hablar el idioma de las tecnologías de la información. Yo nunca me mostré partidario, sí de las tecnologías, y no del efecto superestructural lingüístico que tienen las tecnologías, que es que todo el mundo adquiere rápidamente un lenguaje tecnológico, que son siglas, toponimias, diversas, etc. Es toda una jerga que no siempre tiene resultados reales en la real transformación tecnológica, en la cual la biblioteca basó mucho. Pero la corporación bibliotecaria, en realidad, tiene estilos políticos muy primitivos. Y esos estilos políticos primitivos, despolitizantes totalmente, es debido a lo que pasa con buena parte de la clase media argentina y que explica también, de muchas maneras, tanto a veces las decisiones sobre tecnología que tomó el gobierno, porque muchas veces eran decisiones de un lenguaje apresurado que no tenían consecuencias reales en la relación a tecnología política. Muchas veces he criticado eso. Va a ser, con mi firma sale un artículo en Página 12, que es lo último que escribo sobre biblioteca, criticando el corporativismo tecnológico de ese gremio, que ahora queda a cargo de la biblioteca. Por eso es una discusión nacional que abarca la relación tecnología-cultura y el modo en que este gobierno va a tomar la cuestión de las industrias culturales, que va a ser una política central. También lo fue de Cristina, esas continuidades existen. En el tramo de Cristina, donde la política de industria cultural la hizo Rodolfo Amado, que no está presente Rodolfo acá, se hicieron cosas muy interesantes, porque creo que Rodolfo mantuvo el equilibrio entre tecnología y cultura. Rodolfo es una persona de la cultura con intereses fuertes en la salvada industria cultural. Yo nunca llegué a la industria cultural, acompañé a la industria cultural y veo que ahora sí quiebra un poco el equilibrio que había antes entre la industria cultural y la economía de la cultura. Es imposible no considerar eso. Y la cultura considerada como un conjunto de obras. Es decir, la medición por parte del Producto Bruto Interno de los objetos culturales a mí nunca me terminó convencer del todo. Sí que haya la cultura como productividad medida en términos de la producción nacional, por supuesto, en el industria del lío, en el industria del disco, sobre todo el cine y las telenovelas. Pero eso se puede decir, es el 3% del Producto Bruto Nacional. Lo que no se puede decir es que el Quijote de Cervantes forma parte de algún porcentaje como obra del Producto Bruto Interno de España. No existe esa medición. Entonces hay una noción de obra como objeto constitutivo y reductivo. Es una obra que representa símbolos, memoria y linaje culturales, que me pareció que tanto en el gobierno de Cristina como en este gobierno no fueron suficientemente atendidos. Más allá de que este gobierno va a proseguir, lo ha dicho muchas veces, me lo ha dicho el ministro, va a proseguir la política vinculada a industrias culturales. Ese es un punto de debate fundamental para mí. Y las bibliotecas están en el centro de debate, como el Inca, donde han nombrado una figura muy relacionada al Grupo Brarín, que tiene una agencia de producción cinematográfica. Aunque lo contrario, la biblioteca nos da, porque este Mangel es una figura elogiadísima, muy parecida a Humberto Eco, por sus intereses culturales. De modo que discutir con él le exige un cuidado de conocimiento de su obra, que es una obra muy vasta de crítico cultural. En cuanto a la reunión de Carta Abierta, yo pensé que produce un tema, no estar por ley, ahí no podía ser una ley y tampoco hubiéramos una ley. Éramos en la reunión de la biblioteca una extraña fusión que produjo el kirchnerismo. Lo que hoy, al criticar a Carta Abierta o a la gestión de la Biblioteca Nacional, dicen, sí, sí, todo bien, pero politizó demasiado. Yo sigo pensando que la politización de instituciones públicas no debe ser una forma de degradación y esa palabra una crítica inadecuada a lo que se hizo. Sigo sosteniendo con orgullo que la politización que hicimos le sigamos a la base de un acto a nivel cultural. Y que eso, si de alguna manera tenemos que definir los años del kirchnerismo, es decir, lo que somos, es esa definición, la coalición entre una alta cultura de carácter pluralista, tomando esta expresión, no desde la tradición liberal más debilitada en sí misma, sino sobre una integración en el fondo de todas las retas culturales de la humanidad, de la Argentina y del mundo, de tecnologías las más adecuadas, porque es un debate. El concepto de sociedad del conocimiento es la dominación tecnológica sobre el mundo cultural, en su engañosa capacidad bondadosa de creer que todos tenemos que conocer a través de nuestra incorporación ontológica a las redes. Entonces, eso también nos incumplió. Por eso que eran discusiones que en carta abierta nos hicimos a fondo pero que ahora podemos hacer. Y en cuanto a reunirnos, no sé si a quién le respondo, lo que estaba hablando antes, a Chana. A Chana, sí, por eso Chana me hizo una discusión muy interesante. Yo pensé que no era mejor seguir reuniéndose porque muchos trabajadores me habían dicho y ahora qué pasa, estamos más expuestos. No estando yo, había que probar de pedirlo por nota, como se dice, porque se hizo eso. Y cuando no se hacía, a un empleado regresé a hacer la nota para que quede registrado en una reunión de un grupo político-cultural, como otros se reunieron. Cuando vieron que se reunió en carta abierta, enseguida la prensa comenzó a criticar la politización del kirchnerismo que destruye todo con sus intereses particularistas. El 678 en la Profección Nacional. Siempre se hicieron notas y después vinieron los grupos, el grupo político, después fue el notismo, vinieron la sala de la que hicimos y vinieron cinco personas. ¿Por qué razonar porque sean cinco? Es porque ellos hicieron para que la deguemos y dijeron, ven y no la deguemos. Y vinieron y hicieron una reunión de casísimas personas porque tampoco tenían ganas de venir demasiado. Querían probar qué pasaba. Bueno, ahora podemos probar nosotros también. ¿Qué pasa? Bueno, yo no quiero decir que es una prueba ante la cual se le pone cierta aprieta al funcionario del turismo, pero nosotros enloquecemos y no tengamos que tener otros lugares. A mí me parece que hay cierto desprendimiento del Estado. Es interesante, tanto como puede ser interesante probar este nuevo pluralismo que tanto alardearon, a ver si de alguna manera... Bueno, pero vamos hablando de las maneras precisas de crecer, no podemos entrar, pues se nos ocurrió entrar, antes lo hacíamos normalmente así. Bueno, pero de todas maneras, depende. Bueno, para mí me parece más importante tener cartas, seguir manteniendo la realidad dinámica y dramática, que significa el grupo, tener las cartas, tener la declaración, que sean inteligentes. Entonces, fíjense en la extraordinaria situación de 678, donde se enteran que, yo sabría que el grupo indagna, Cristóbal López, asociado al gobierno del kirchnerismo, que tiene los casinos más abominables que en la República, que sostenía financieramente el programa, es el que anunció en el minuto uno que había ganado Macri y era el empresario amigo del gobierno anterior. Y es el que levanta el programa 678, eso no lo levanta, el gobierno lo levanta, él es una carta a la hombra, como leemos todos hoy en el diario. De modo que a mí me parece importantísimo analizar la trama de alianzas sobre las que sostenimos, sobre los que tuvimos, como parte de esas alianzas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, qué significan ese sostenimiento ahora, qué balance hay que hacer y qué tiempo largo por delante nos queda para intervenir con el concepto adecuado, que no sé bien cuál es, escucho resistencia, oposición, y evidentemente esos conceptos son dignos en la medida en que surgen, por las conciencias inmediatas, que es lo más digno que hay, pero la conciencia política se forja también a las conciencias inmediatas, y no solo a las inmediatas. Entonces la resistencia, si evoca solamente a son Julián Cus, que inventemos que sea un anandrudismo simpaticísimo para todos nosotros, pero esta es una situación nueva, de la cual tantas veces dijimos que era una nueva derecha con un tipo de voto popular que ya no es el sujeto autocentrado del liberalismo clásico, sino que sería otra cosa, un sujeto que sale del interior de un programa de metal grande, entonces eso hay que analizarlo, el interior de un programa de Susana Jiménez, o en el interior de la historia de un actor turco que viene a la Argentina y después viene a la madre, y consiguen noves a Argentina, y después lo destruyen mediante la criptomente y lo mandan a Turquía como un pobre hombre. Es un agregado que no conocíamos en la historia de Che Casado. Bueno, el matrimonio se hirió como una fuerza política saliendo del interior de esas lógicas televisivas, mediáticas, y el sujeto que creó, de algún modo, es ese sujeto que salía de esos programas, por eso lo digo, ver a Mertalegrando es interesante, que este chico, que a mí nunca me gustó artísticamente, el hijo de Lorita Torre, nunca me gustó ni sé qué hacía, y lo que hacía, no me gustaba, es esta implicación así, evangélica, siempre con respecto al evangelismo, que es una cosa completa. Pero cuando a Mertalegrand dijo, aplaudamos a los bancos, pobrecitos, se me volvió el problema y dijo, no, me voy a ponerlo, chico Torres. Bueno, no tenemos nada que ver con él, pero en un puntito tenemos que ver, porque cada hecho de dignidad, que haga alguien inesperado, porque nosotros defender a Cristina Fernández, es lo esperado, somos obvios nosotros. Pero no es obvio que este chico Torres diga algo intensamente. No, eso no voy a aplaudir, pues es un gobierno que se hizo correctamente. Y ese minuto de silencio de él, porque tenía que haber aplaudido según Mertalegrande, no aplaudió, vale mucho más que una hora de discurso de Leonardo Ibarraquia, con el respeto que tengo, de Leonardo Ibarraquia, porque se jugó también, fue de empleo, de carreras profesionales. Y este quizás no, pero este hubo un último minuto de desensatez, diciendo, ¿cómo voy a aplaudir a los bancos? ¿Cómo voy a aplaudir porque me decían que este gran que aplaudan? Pero lo que llamamos un neoliberalismo sale de los millones de compatriotas de la vida popular que estuvieron dispuestos a aplaudir eso. Y no es que fueron indignos, fueron, de algún modo, el espacio cultural que no supimos disputar adecuadamente, aunque casi es un milagro pensar que con los candidatos que teníamos, con las vicisitudes que hay que analizar mejor que tuvo este proceso, se consiguió un nivel de elección bastante fuerte a contramano de toda la peor industria cultural mundial, llamada globalización, liberalismo. en la cual en la biblioteca intentamos resistir. Por eso digo, se presenta de una forma muy compleja esto. Tendremos que seguir discutiendo de múltiples maneras y es la prueba para hablar de lo suficiente como no tomemos decisiones apresuradas al respecto. Creo que se impone la lógica del alto nivel cultural, intelectual, de crítica, de lenguaje y compromiso político de carta abierta tal como lo hicimos hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Buen momento. Buen momento.